Jesús es verdad y es vida Con él no me falta nada Jesús es verdad y es vida Con él no me falta nada Él es el dueño del foro Él es el dueño del foro Él es mi papá Él es mi papá Él es mi papá Con él no me falta nada Jesús es verdad y es vida Con él no me falta nada Él es el dueño del foro Él es el dueño del todo, él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá, con él no me falta nada Jesús es verdad y es vida, con él no me falta nada, Jesús es verdad y es vida, con él no me falta nada Él es el dueño del oro, él es el dueño de todo, él es el dueño del oro, él es el dueño de todo Él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá, con él no me falta nada, Jesús es verdad y es vida Con él no me falta nada, Jesús es verdad y es vida, con él no me falta nada Él es el dueño del oro, él es el dueño de todo, él es el dueño del oro, él es el dueño de todo Él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá, con él no me falta nada Jesús es verdad y es vida, con él no me falta nada Jesús es verdad y es vida, con él no me falta nada Él es el dueño del toro, él es el dueño del toro Él es el dueño del toro, él es el dueño del toro Él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá Con él no me falta nada, Jesús es verdad y es vida Con él no me falta nada, Jesús es verdad y es vida Con él no me falta nada, él es el dueño del toro Él es el dueño del toro, él es el dueño del toro Él es el dueño del toro Él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá, con él no me falta nada Jesús es verdad y es vida, con él no me falta nada Jesús es verdad y es vida, con él no me falta nada Él es el dueño del oro, él es el dueño de todo Él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá, con él no me falta nada Él es el dueño del oro, él es el dueño de todo Él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá, con él no me falta nada Él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá